El sol es el antiguo y el antiguo Y el colegio de la azúcar Y el sol es el antiguo Y el sol es el antiguo Se me riega y se me pone en tu cuenta la asesina Y el sumo que me pide Y el sol es el antiguo y el antiguo Y el sol es el antiguo Y el sol es el antiguo Y el sol es el antiguo Te voy a siempre seguir sin dolores Y el desprecio que me hace es dolor Que te llevo aquí dentro como espinaca No me sentí como supiste entender Por tus creencias acciones me diría la tomada Y esta vez, padre, yo me he tocado perder Y ya, ay, 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 ay Amas, homen, ay, 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 ay Que te llevo aquí dentro como espías que amas Todos mis sentimientos no sabrías de entender Por tus creencias vendría la fumada Tu sabes por de hecho me ha tocado perder Y eso no lo ves, hay que ver, hay falta de entrevistas, rancheritos, carnal Y eso no lo ves, hay que ver, hay que ver Con fuerte abredón de manos Seguimos un hígado de la época Para el que no haya sus billes Si es feliz de la tierra Con pies a la cabellera Y un hígado de la guía Para el que no haya sus billes Para el que no haya sus billes Y un hígado de la guía Y un hígado de la guía Y un hígado de la guía Para el que no haya sus billes Quiero que escribimos de vidrio con más sapones de hasta aquí Deciéndole a tus delentes No me es más en la medicina La gente enseguida como lo habían cortado Al pasar por Costa Mara De Orienta de Sospechano Recuerdo la enfermedad No me gustó, sé que revisarlo Ahora llegará el luceo Que en el paseo Cuando el trigo entorno Y el chino con el perro Nadie sabe a tu hogar Solo se guardó, dejaron Hablaron de limón Al menos barca espinera Mis padres, María y Simón, y temente no recuerdan Alfonso, Borja y Andrés, cantados en la región Con las personas de bien, ganaderos de nación Con mi control es también, mi hombre de corazón Alfonso está bajando y sigue con la malicia Con todo mal de momento, con toda una bella Dijo, oyes Alfonso, es cierto que tú conmigo derribas Alfonso se sorprendió porque yo era enemigo Entonces le contestó, yo no tengo lo que digo No me llamo Alfonso yo, si no me mató contigo Se agarraron abarazos a distancia de dos metros Podrían hacerse en pedazos, se acaba con sentimiento El segundo de ese rato, todos quedaron bien muertos Vamos a de la vez, vamos a poner otro candidato que estaba solicitando por ir Conseña no turno, general Por ahí con el momento que viene, nos pasamos a retirar el momento bonito Muchísimas gracias, por ahora dejamos en buenas manos De mi bomba secas, que se ha presentado el pan de fuego Dice De mi bomba secas, que se ha presentado el pan de fuego Me llame cuatro meses de la semilla en la bola Mocadas y malpasadas, chulas se vieron la más bola Calieron cerca los guachos, le echaron la planta sola Y estaba bien apretado, tanto trabajo para nada No sé por qué me llenaba esa piel No le digo que me la van a perder Porque yo soy un caro muy grande Y no le tengo miedo a la muerte No le digo que me la fue de lo que es mi poder Si no pase, no va a sorprender Mejor al océano entre los marcones La rifa es internacional Mucha gente y mejor de los Su pecho y yo me hace marcar Tengo blanca y de otros colores 100% por altanidad Tengo que ver mi gente, vamos a continuar Vamos a hacerles otro corrido Otro corrido, otro corrido Corrido por cinco Que esperamos A los de los que nos vamos En la primera producción Se llama Proño, glorificada Se llama Proño, glorificada Proño, glorificada Proño, glorificada Proño, glorificada Se llama Suena Si se puede La tragedia Oye Hola Yo soy Tengo Tengo ¡Gracias! 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 con mi espina clara No me sentí como supiste entender Por tus fueres sanciones me guía la tomada Por tus fueres sanciones me guía la tomada